¿Qué tal amigos? Soy su amigo Padre Fausto Ozuna y hoy tengo el gusto de que algunos amigos míos van a cantar conmigo. Me da mucho gusto que estén aquí en este canal, en esta página de Facebook, acompañándolos a ustedes con un canto de ofrendas que se llama Hemos Entregado. Pero antes de cantarlo, pues se los quiero presentar. Tenemos aquí a mi lado derecho a Eddie, a Sonia Verdugo y a Eric Alain, ya lo han conocido a él en los videos del canto del disco que hemos grabado, él es el tenor. Y bueno, pues con mucho gusto estamos aquí para cantarles esta versión de Hemos Entregado Muy Propia de Culiacán. Es un canto que se puede utilizar para el momento de la presentación de los dones, mejor conocido como ofertorio. Espero que les guste. Hemos Entregado Nuestras Vidas al Señor No hay mayor bendición que ser de Él Hemos Entregado Nuestras Vidas al Señor Hemos entregado Nuestras Vidas al Señor Y Él ahora nos da la vida eterna Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Señor Por este vino 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 Y Él ahora nos da la vida eterna Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y que nos sigan acompañando. Saludos Gracias 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 Gracias